Y ahora si perientito, puros pintos y pelones de jovilla compa A ver si es cierto compa, demuestreselo aquí a la gente Venimos de las calles y crecimos entre calles Guerrilleros, alcaneros, mexicanos bien al piedo Formados desde abajo, formados desde el barrio Alineando la cosecha, la cultura de la buena Toda la locura que la clica se presenta Esto no es un mito, guacha que así la vivo Al grito de guerra me cuido de la leva No de pendejitos que se sienten pura verga Sureño a su lado, rapado mexicano Todos guachan mi respaldo cuando quemos a su barrio Águila mexica, la bandera ya está lista Los cohetes ya quemados, un saludo pa' guanatos Me reservo comentarios, un saludo pa'l estado Pa' todos los vatos que la sangre ya regaron Y para las tumbas, Cristo crucificado Leyenda las memorias que vivieron, vida loca Loca en la yeca, mi sangre es azteca Tumbada en las calles, danzando en los valles Raza represento, ejecat el viento Olín, movimiento, maclaya y levanto Azul es el manto, a los cuatro rumbos Arriba tres puntos, guerrero jaguar Tierra del nopal, purifica tu alma En un temazcal, águila serpiente Morena es mi gente, mi clan en la mente Es mi santa muerte Simón soy este loco, represento yo a mi raza Con orgullo levantamos la bandera mexicana Aztecas bien tumbados Desde Tenochiclán, desde la tierra de mis dioses Imperio Mexica cultivando nuestras voces Simón como la ves, aquí vamos otra vez Tirando el uno tres Mexicana loca, rapada la chopa Sureña la tropa, fumando la mota Tomando la chela, arroz, pandilleras Con mi bata al lado, tirando lo quieras Peca Mexica es el teca y me muevo Arruño café, levanto mi bandera Tenochicla, jomece mi tierra Hija del maíz, no olvido mi raíz No olvido los cerros de donde nací Tirando a respeto a la vieja escuela Sureño es unido a la raza primera Cholismo en la calle, vida loca enferma El diablo y la muerte, mi alma se aferra El alcohol y la droga altera mi sistema Flaqueo la traza y mi piel es morena Morena mi sangre, la calle es distinta La raza mi vida, el cohete malicia De toda la vida, plasmando rosario Cada que me salgo de caqui con blanco El palco es azul, los locos del sur Levanto mi raza, ya sabes que tranza Pelones de guerra, firme las adelas Mi gente de huevos listos pa' la guerra Firmes pa' la guerra, se armaba la acera Con todos los haters que andan ladrando Somos pandilleros, respeto ganamos En los pinches barrios donde nos paramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!